¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! En el día de hoy, que es lo que os traigo KeyBrons en el día de hoy Atención, porque tenemos nuevo evento en Pokémon GO Ya sabéis que van a estar informados de todo lo de Pokémon GO De manera oficial y en español, este es vuestro canal, así que suscripción Y campanita prácticamente obligatoria KeyBrons, traigo un eventazo, ¿vale? Noticia, de principio a fin, porque dentro de... Ya tenéis que ver, de principio a fin, porque dentro de esta noticia tenemos eventos Por el camino, que vais a tener que apuntar en el calendario Atención, evento de primavera en Pokémon GO Lo han llamado Primavera en Primavera Gran nombre, claro que sí Desde luego no se rompe mucho la cabeza, pero bueno, vamos al lío, ¿vale? Desde el martes 12 de abril a las 10 de la mañana Hasta el lunes 18 de abril a las 8 de la tarde En tu horario local, vamos a tener lo siguiente Ojito al dato Pokémon debutantes Aparecerán nuevos Pokémon disfrazados durante este evento Vamos a tener de debut a Togetic con la coronita de flores ¿Vale? La que suele salir siempre en primavera, ¿vale? Que ya tenemos algunos Pokémon, ya lo tienen Como por ejemplo Pikachu, como por ejemplo Eevee y algunos más ¿Vale? Tenemos Togetic con corona de flores O sea, el Togetic que capturemos con corona de flores Va a ser registro a través de evolución también, ¿vale? O sea, tendrás que capturar y evolucionar, ¿vale? Para conseguirse el Opuny con la corona de flores Igual que todo X, ¿vale? Tenemos bonos, unos bonos de este evento de primavera Que será por 2 de caramelos en eclosión de huevos Mitad de la distancia para eclosionar los huevos ¿Vale? O sea, además de tener el doble de caramelos También, pues un... Yo que sé, un huevo de... Pues yo que sé, una incubadora normal, ¿vale? Un huevo de 10 kilómetros, pues serían 5 O sea, que está muy bien, ¿vale? La mitad Y por 2 de la duración del huevosuerte Así que, bueno, vamos a poder tener más experiencia, ¿vale? Al tirarnos el huevosuerte Va a durar una hora cada huevosuerte Que eso no está nada, pero que nada mal Además, los reclutas del Team Go Rocket, ¿vale? Tendrán más Wismur oscuros Y más Execute oscuros en sus equipos Me diréis, Kibron, ¿para qué esto? Un momentito, ¿vale? Ahora lo veréis, ahora lo veréis Porque hay más cosas después Que influyen en este Execute oscuro, por ejemplo, ¿vale? Tenemos dentro de este evento Un día de investigación limitada, ¿vale? Una sorpresa excitante de primavera Yo lo he traducido así porque le llaman... Excitante, ¿vale? Es como sería de huevo excitante Bueno, básicamente, ¿vale? Pero yo lo he traducido así porque... La palabra esta no tiene traducción en español, ¿vale? Porque sería huevotante, ¿vale? Huevo excitante O algo así sería Bueno, yo lo dejo así Sábado, 16 de abril Apuntaros en el calendario De 11 de la mañana a 2 del mediodía En vuestro horario local Tendremos que las tareas de investigación limitadas Estarán disponibles cuando gires fotodiscos en Pokeparadas, ¿vale? Completándolos para encontrar Con un Execute O sea que Todas las paradas Habrá paradas y misiones para Encontrarte con Execute ¿Vale? Execute Ya sabéis Con posibilidad de Shiny ¿Vale? Execute con posibilidad de Shiny Y ahí viene lo del Execute oscuro Que os he dicho anteriormente, ¿vale? Con lo que os voy a decir ahora ¿Vale? Execute Executor de Alola Para celebrar la temporada de Alola Podrás evolucionar De Execute Durante este evento Para obtener un Executor de Alola Que conozca Cometa Draco de cargado De ataque cargado Ya sabéis Cometa Draco, ¿vale? Es un ataque bastante tocho En que tiene de daño 150 Tanto en raids como incursiones Como en PvP ¿Vale? O sea que da unas buenas castañas Y que es verdad que cuesta un poquito de cargar Pero ahí está Y para tener un Executor de Alola Con este ataque Además, Execute No evoluciona normalmente En Executor de Alola O sea que De Execute Vamos a poder evolucionar A Executor de Alola Durante estas tres horas Y con ese ataque cargado ¿Vale? Exclusivo Así que Bien Yo lo veo bien esto Muy bien ¿Vale? Y por eso os digo Que si os hacéis alguno De Oscuro Pues también lo podréis evolucionar ¿Vale? Un Executor Oscuro de Alola Con el Cometa Draco Que puede estar bien Los bonos Durante este evento De tres horas Tendremos que Por dos En captura De experiencia ¿Vale? Por dos de experiencia En captura Y además Otras bonificaciones Del evento Persistirán O sea Las anteriores Las que tenemos En el evento general De primavera También estarán ¿Vale? Lo de los Mitá para incubar Doble de caramelos Para incubar Todo eso también estará ¿Vale? Además tendremos Encuentros salvajes Durante estas tres horas Del día De investigación limitada Podremos Encontrar Con los siguientes Pokémon en estado salvaje Bulbasaur Odish Paras Bellsprout Tangela Chicorita Sanker Trico Y Sidote Los nueve Con posibilidad de shiny Bien Esto salvaje Ya sabéis Lo de investigación limitada O sea Es aquello que te va saliendo Y te van saliendo Tres investigaciones Y te van a dar Tres executor ¿Vale? Para Execute Perdón A la que Hagas los tres Otra y pum Y te va a salir Otra pantalla Y otra pantalla Y es bastante facilito Que hay brons De conseguirlo en shiny ¿Vale? Y bastante fácil De hacer las investigaciones Y todo eso Hace lanzamientos Como siempre suele ser ¿Vale? Es bastante fácil Además dentro de este evento De primavera Tendremos más cositas Como un Go Battle Day ¿Vale? Paraíso para principiantes Domingo 17 de abril Durante las 24 horas Del 17 de abril Tendremos que Tenemos Liga Super Y la Little Cup Para principiantes activa Experiencia De... O sea Una Una investigación De estas De cronometrada ¿Vale? Disponible Con experiencia Y un evento De avatar en juego Nunca antes Había un mejor momento Para probar Go Battle League Así que si no eres jugador De Go Battle League Es el momento Para meterte Este 17 de abril Conseguir experiencia Conseguir cositas Y bueno Disfrutar Intentar Pues aprender Un poquito ¿Vale? Con esta copa Con esto que es Para principiantes Realmente los que ya jugamos Normalmente Bueno Podemos darle igual No hay problema Así que Yo le daré un poquito ¿Vale? Investigación especial De la isla Ula Ula Disponible para recoger El 12 de abril Hasta el 1 de junio A lo largo de la temporada Podrás completar Diferentes líneas De investigación especial Para aprender Sobre cada una De las islas de Alola Estas líneas De investigación especial Estarán disponibles Para recolectar Hasta que finalice La temporada El 1 de junio Si los completas Antes del 1 de junio Desbloquearás Una línea Adicional De la investigación especial Al final de la temporada O sea que Podemos recoger Esta investigación Hasta el 1 de junio Pero Si las completamos Antes del 1 de junio Si las recogemos Cuando toca Vamos jugando Habitualmente Y las conseguimos ¿Vale? Pues tendremos una Línea de investigación especial Al final de la temporada Gratuita Y eso está bien ¿Vale? Eso está bien Tenerlo Dice que estas líneas De investigación especiales Estarán disponibles Para recolectar A partir de las 10 de la mañana En tu horario local En las fechas específicas Hasta el 1 de julio A las 10 de la mañana Vale la pena ¿Vale? Cogerla Realizarla E intentar Pues esto ¿Vale? Conseguir Esta investigación ¿Vale? Que vamos a tener Al final de temporada Si no Las que recolectéis Anteriormente Las podréis acabar Pues en cualquier momento ¿Vale? Atención Durante el evento De primavera Tendremos encuentros salvajes Durante todos los días Que he dicho al principio ¿Vale? Del 12 al 18 Si no me equivoco Podremos encontrarte Con los siguientes Pokémon Pikachu con la corona de flores Nidoran Macho Nidoran Hembra Jigglypuff Ibi con corona de flores Wismur Buneri Con corona de flores Bunelbai Y si tienes suerte Podrás encontrarte con Chansey Con la corona de flores Y Togetic Con la corona de flores ¿Vale? También si tienes suerte Podrás encontrarte Vario color ¿Vale? Pues los que estén En Shiny Así que Molan Molan De huevos ¿Qué tendremos? Los siguientes huevos Saldrán de huevos De 2 kilómetros Solo 2 kilómetros ¿Eh? Pichu Con corona de flores Igliboof Azurril Muxlax Happiny Con corona de flores Togepi Con corona de flores Execute Chilling Y Riolu Así que Keybrons Y todos ellos Con posibilidad De Shiny Y tiene suerte Así que Bien Está bien ¿Vale? Keybrons Me apetece Bueno Son todos los babies Más Execute Básicamente Algunos de ellos Con la coronita Como Happiny y Togepi Que ya estaban Anteriormente Así que Bueno No está mal No está mal Keybrons No está mal Para 2 kilómetros Y que los huevos Se abrirán Con la mitad de tiempo Que va a ser Un kilómetro Genial Incursiones Los siguientes Pokémon Aparecen en incursiones Tapu Bulu En incursiones De 5 estrellas ¿Vale? Nuevas tareas De investigación De campo Donde podrás encontrarte Diferentes Pokémon Cuando la completes La investigación De campo Que será Tanto Ibi Pikachu Y Buneri Con la corona De flores Los 3 Y con posibilidad De Shiny Y si tienes suerte Podrás encontrarte Con un Chansey Con la corona De suerte ¿Vale? También con posibilidad De Shiny Eso de investigación ¿Vale? También tenemos Un desafío De colección Florido O... Bueno, básicamente Habrá disponible Un desafío De colección Para coleccionar Pokémon temáticos Completa el desafío Para contribuir A tu medalla Elite Collector Y gana 2000 de experiencia 2000 de polvo estelar Y el encuentro Con un Togetic Con la corona De flores Y tendremos Nuevas pegatinas Que estarán disponibles Pues bueno Básicamente Girando Pokeparadas Abriendo regalos O comprándolos En la tienda ¿Vale? Las pegatinas Durante el resto De temporada Quedarán ¿Vale? O sea No hace falta Que os matéis Ya ahora Comprarlas O lo que sea Que no quedarán Hasta el resto De la temporada Keybrons ¿Qué queréis que os diga? Un evento Bastante completo Con dos eventos Dentro del evento Me gusta Y tendremos Una primavera Entretenida Una semana santa Entretenida Así que Keybrons Ya lo sabéis Like al vídeo Siempre se agradece Comentad lo que Os parece este evento Suscripción y campanita Para estar informados De todo lo de Pokémon Go de manera oficial En español Este es nuestro canal Y mucha pero que mucha suerte En vuestras capturas ¡Vamos! ¡Gracias!